Yo le dije ayer que no íbamos a vengar, se lo dije tempranito, hoy nos vengamos. Era la primera vez que juegan pelota. Hoy nos vengamos. Primera vez que juegan pelota. Ah, pues por eso mismo nos salía. Había ya, por supuesto, un tema de vengarnos y de jugar mucho mejor pelota. Al principio nos volvimos a encarquillar los primeros episodios porque tuvimos oportunidad de matar temprano, porque en el primer episodio tuvimos las bases llenas con un out, las bases llenas con un out en un momento del juego, pero solamente se pudo anotar una carrera. Bueno, se anotó una carrera, otra carrera. Entonces en el segundo episodio comenzamos a dominar, pero después entonces vino el puntillazo. El señor Henry Urrutia hizo por fin, batió, por fin batió lo que todo el mundo estaba esperando, que Urrutia bateara. Gran abazo hay detrás de segundo. Así mismo es, y entonces las cosas fluyeron. Una ofensiva agresiva. Luis Barrera corrió utilizando, aprovechando su velocidad, aprovechando las deficiencias en la receptoría de México. Robaron bases. Claro que sí. Robaron bases. Aparte de eso, el bateo y corrido funcionó a la perfección en varias ocasiones. Por lo tanto, hay que resaltar esa labor del equipo de República Dominicana, que era la primera vez en los primeros partidos, en esos primeros ocho partidos, que se robó una base. Ya te puedes imaginar lo mal que estábamos, que fue la primera vez que nos robamos una base en el torneo. No es que no habíamos hecho intentos, pero lamentablemente no habíamos contado con la suerte de ayer. Bonifacio y sus piernas, increíblemente, ese muchacho fuera de serie en ese sentido. Pues Gustavo Núñez también continúa bateando a la hora buena. Si hablamos también de Kelvin Gutiérrez, un palo. Sí, claro, sí, sí, por sí. Un señor palo. Y pues hablar de la labor monticular de otro lanzador dominicano, lanzador abridor, que llega al menos a las cinco entradas lanzadas. Exactamente. En el caso de Smith Rogers, que hizo lo suyo, definitivamente seis entradas, donde hay que decir que ese quinto episodio fue clave para que él pudiera aperturar ese sexto episodio, porque terminó muy bien el quinto episodio. Estuvo tambaleante los primeros episodios, pero un par de dobles matanzas ayudó. Notablemente la defensa estuvo muy bien por parte del equipo dominicano. Se jugaron los principios básicos de béisbol, estuvieron presentes y las cosas salieron muy bien precisamente para el equipo dominicano representado por los Tigres del Liceo, por supuesto. Sí, claro que sí. Pues una vez más, vimos a Jonathan Aro lanzar dos tercios de entradas y Jairo Asensio pues salió en la última entrada. Yo no entendí esa parte, pero está bien. Yo no entendí tampoco. No sé por qué. No entiendo por qué hiciste tanto, ¿verdad? Sí, o sea, está bien, hay que asegurar. Sí, pero no había opción de salvamento tampoco. Y estaba lejos. Y estaba lejos el juego. Está bien, se te envasando, tú traes a tu cerrador, pero no lo pongas apertura a un noveno y ni cuando tú estás tan lejos. Y teniendo un partido tan importante como el último. Claro, porque en el último tú tienes que tirar todos los cañones. Entonces, hoy te vas a tener que enfrentar, a propósito, como esto es radio, Venezuela derrotó a Colombia en la noche de ayer. Juegazo. Entonces, por lo tanto, Venezuela se estará disputando la final con República Dominicana. Otra vez, en el mismo escenario, la última vez que en Venezuela se jugó Serie del Caribe, precisamente, jugaron contra los Tigres en Licei, los Leones del Caracas. Es decir, Leones y Tigres, en el día de hoy, en la final de la Serie del Caribe. Que terminó de manera aparatosa, ¿verdad? Con un fly en la cabeza de Erika Ibarra, internándose allá en lo profundo del desfil, ¿verdad? Concluyó con victoria. Sí, un doble de la pared de la cabeza. Vaya walk-off de Venezuela para ganar esa Serie del Caribe. Y nada, ayer habíamos tocado ligeramente ese eventual match-up y hoy se va a caer Venezuela. Bueno. Si en el anterior partido, entre Dominicana y Venezuela, estuvo tepe-tepe, dominicanamente hablando, hoy se espera que Venezuela se caiga en ese partido. Yo espero que no se aprieten los muchachos cuando vean tanta gente. Bueno, bueno. Hoy puede que llegue a los 40 mil. No, es que hoy van a ser 40, porque la final, es decir, es ganar o perder. Y contra Dominicana. Exactamente. O sea, contra Dominicana que hay un valor agregado en ganarnos a nosotros. No porque seamos dominicanas, sino porque representamos, ¿verdad?, del béisbol en su máximo nivel. Somos un referente a nivel de béisbol y, repito, no tan solo por ganar. Claro, ganar es la principal meta. Pero ganarle a Dominicana tiene un sabor distinto, ¿verdad? Tiene un picantico. Claro, le ganamos a Dominicana la final. Bueno, vamos a esperar. Este partido será a las 7 de la noche. Es decir, toque de queda en la República Dominicana viernes. Atención los centros de diversión. 7.30. Centros de diversión, los colmadones y demás. Pongan las fritas. ¿Verdad? Alesi, que la pongan, que la preparen ahora, que la entran en los freezers, porque yo sé que el dominicano va a querer disfrutar hoy viernes, como dicen, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces, disfrutar de ese partido de béisbol. No, el bolsillo goza, pero siempre aparece. El partido por el tercer lugar, pues, se llevará a cabo a las 2.30 y a las 7.30, Dominicana ante Venezuela. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? Sencillo. Suerte para la República Dominicana. Claro, claro. No hay más nada. Que a mí, perdónenme la objetividad, pero suerte para la República Dominicana. Sí, sí, sí. No, es que un séptimo partido, tal y como ha estado la serie del Caribe, lo gana cualquiera. Exacto. Lo único que hoy, pues, vamos a contar con la presencia del señor César Valdés. Vamos a ver que se comporte el hombre de las 5 letras, que se comporte como se comportó en esa primera apertura, y ver entonces si los fundamentos del béisbol los aplicamos en el día de hoy, tal cual lo aplicamos en el día de ayer. Si nosotros jugamos de una forma más o menos parecida, agresividad en lo que fue el tema ofensivo, fuimos agresivos en las bases, yo creo que podemos hacer algo más. En partidos de vida o muerte, pues, las pequeñas cosas suelen ser las más, diríamos que las más predominantes al final del partido, ese toque, ese corrido de base, que nos siguen haciendo out en la base adelantada, en los corridos de base, aún a esta altura de juego. Esas pequeñas cosas, esos errores mentales, ese juego mental, aquellas cosas intangibles que no se anotan precisamente en el boxcourt, solo que al final terminan, pues, dándole la victoria o la derrota a un equipo u otro. Y yo estoy totalmente de acuerdo. No habíamos visto un equipo dominicano tan agresivo como ayer. El sentido de urgencia verdaderamente fue sentido de urgencia ayer para nuestro combinado dominicano. Y hoy se espera, al menos yo espero, que se duplique la agresividad. Sí, yo creo que sí. Y con inteligencia, claro, agresividad con inteligencia. Y que el elemento de motivación sea, para los dominicanos, el tener 40 mil gente en contra. Claro, claro, seguro, 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 seguro. Sí, porque va a ser difícil estar en un estadio con tanta gente, tan hostil como lo mencionó en un momento determinado. O sea, todos tú con los reportes de Venezuela. 40 mil, son 40 mil donde sea. Boceándote en el mismo idioma y diciendo, haciendo de todo. Pero yo tengo mi corazónada, tengo un sentir positivo, porque conozco al dominicano. El dominicano, por lo regular, nosotros tenemos dos temas. Deja una cosa por último. Bueno, esa es otra. Pero, deportivamente hablando, cuando se la echan, es decir, cuando ellos mismos se sobreestiman, quedan como el peor. En baloncesto y en béisbol ya lo hemos visto. Clásico Mundial, Ventanas y demás. Cuando se ve muy superior, como que nos relajamos y siempre hacemos un papelón. Y cuando nos subestiman, ahí sacan el verdadero guerrero. Sí, es verdad. Lo que pasó ayer. Todo el mundo, no, México es el papá de Dominicana. Y yo sabía, porque yo conozco a mi gente. O sea, y mal pelotero dominicano, que es así, aguerrido. Dice, ah, ok, aquí hay que meterle mano. Nosotros no somos favoritos. Vamos a darle. Y yo creo que ese será uno de los puntos a favor nuestros hoy. Yo confío totalmente. Demasiada veteranía, gente que sabe dominar ese momento de presión. Yo confío, confío en que vamos a ganar nuestra corona 22 y la número 11 para los Tigres del Liceo. Confiamos y todos somos dominicanos. Ya lo saben. Es decir, perdónenme la comunidad venezolana que nos escucha. Que eso es mucho. Y que le tenemos un cariño especial. Pero... Gerardo Toledo, ¿eh? Gerardo es nuestro radioescucha VIP. Es la de la isla bolivariana. O no de la isla, del país bolivariano, mejor dicho. Pero nada, para la próxima ustedes. Clásico Mundial de Béisbol. Clásico Mundial de Béisbol. Ayer, ayer, tal y como se había mencionado a lo largo de estos últimos días, de manera oficial salió el roster de todos los conjuntos que estarán accionando en el Clásico Mundial de Béisbol. Sí, señor. República Dominicana. Sí. ¿Con qué cuenta República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol? Sencillo. Vamos a esto. Lo único que le puedo decir a quien no lo ha visto es que es un super equipo. En el infielder, Robinson Cano. Comenzamos. Robinson Cano. Ok. Robinson Cano. Quétel Marte. Quétel Marte. Rafael Carita Devers. Rafael Devers. Guante de oro en la primera base, Vladimir Guerrero. Vladito. El capitán, Manuel Arturo Machado. Manny Machado. Willy Adames. Willy Adames. Wander Franco. Wander Franco. Jeremy Peña. Jeremy Peña. Y Jim Segura. Y Jim Segura, papá. Bien, ¿verdad? Los guardabosques. Outfielder. Eloy Jiménez. Eloy Jiménez, bien. El chino, Teóscar Hernández. Bien. El novato, sensación. Julio Rodríguez. Julio Rodríguez. Bien. Juan Soto. Juan Soto. Nada que nada. Los lanzadores. Y Nelson Cruz está por ahí. Ah. Y Nelson Cruz está por ahí también. Yo lo sabía. Nelson Cruz. También. Es quien fungirá como gerente y jugador a la vez de nuestro combinado dominicano. En la receptoría, como ya se había comentado desde el principio, Francisco Mejía y el señor Gary Sánchez. Bien. Está bien. Los lanzadores. Harleen García. Harleen García. Gregor Isoto. Uh-huh. Brian Abreu. Sí. Diego Castillo. Sí. Camilo Doval. Camilo Doval. Luis García. Ajá. Jimmy García. José Leclerc. Sí. Rafael Montero. Héctor Neris. Neris. Sandy Alcántara. Sandy Alcántara. Roancy Contreras. Uh-huh. Johnny Cueto. Cristian Javier. Johnny Cueto. Johnny Cueto. Sí. Johnny Cueto. El rejuvenecido Johnny Cueto. Sí. Que firmó contrato con los Malin. Correcto. Cristian Javier. Sí. Genesis Cabrera. Ajá. Ronald Blanco. Atención. Angel de los Santos. Ajá. Carlos Esteves. Ajá. Joel Payams. Ajá. Cinco letras. César. César Valdez. Valdez. César. Sí, César está ahí. César. César. Sí, es el mismo está ahí. El que hoy tiene la responsabilidad de subir a la lomita de los sustos por República Dominicana en la serie del Caribe. Ayer recibió, diríamos que, el premio, si se quiere, ¿verdad?, de estar incluido en el roster preliminar de República Dominicana de cara al Clásico Mundial de Biso. ¿No va a Bonifacio? No está. No, Bonifacio no está. Le cayó la clase. Pero es que, es que, es que, es que solamente, es que solamente un grupo, yo se lo dije a ustedes, señores, y terminé, y terminé, y terminé el comentario, terminamos el comentario en el, terminamos el comentario en el, terminamos el comentario del día de ayer, ¿Usted escuchó los nombres de los trabucos que hay ahí? Pero el equipo está muy, y eso, ¿qué faltó Stanley Marte?, ¿qué faltó en el picheo Clásico, que me sorprende? No, 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 Marte, es que, es que el tema, mira, el tema de, vamos a la clase. Nosotros leímos aquí los reglamentos de temas de lesiones la temporada anterior, el por qué los equipos pueden objetar a un jugador si pasó tanto tiempo, si se perdió, óyame, hay un reglamento, o una arista del reglamento, que dice que si se perdió el último juego de la temporada, oiga, el último, tú sabes lo que es, el último, si estuvo en el último día del, del torneo, de la serie regular, en la lista de lesionados el equipo puede decir, no, fulano, no, no va yo el objeto. Mira, José Ramírez, por ejemplo, José Ramírez, lo que pasa es que la gente se olvidó, José Ramírez lo operaron del, del dedo, creo que fue el meñique, no recuerdo, él tuvo una operación en uno de los dedos, lo que pasa es que no se, eso no se, no se, no se, no sonó mucho y demás, entonces, Cleveland tiene que tener cuidado con su jugador estrella, porque es su jugador estrella. Correcto. El hombre que empuja las carreras. Stanley Marte tenía también un tema de lesión y por eso Marte ni se vio en la pelota y verdad, Marte ahora es que está comenzando, Marte ahora es que está comenzando a hacer swing, que sí, que él está haciendo swing, ahora que está, que un tanto que recibió el deporte, es más, ¿tú hay que decirlo tú? Yo soy bueno ahí en la Venezuela, yo lo vi. Oye, conversé con él hace unos días, precisamente conversé con él hace unos días, para, él está en todo su derecho y él casi no bebe por si acaso. Lo conozco muy bien, no, no, yo lo conozco muy bien, yo sé por qué te lo digo, él no casi no bebe, él es más bulto que otra cosa. No te lleve, Dilcio, señor. Pero Dios, que barbaridad. Es que todos, Dilcio, todos gozan, todos gozan. No te lleve, Dilcio. Pero Dilcio, si tú tienes 80 millones de dólares en tu cuenta, ¿qué tú vas a hacer? Dilcio se ha convertido. ¿Te vas a quedar atrancado en tu casa? No te lleve. Pero qué pasa, Dilcio. Siga su comentario, no se lleve. Pero señores, la gente se... Pero cuánta hipocresía, pero cuánta hipocresía tiene la gente. No le siga, no le siga. Yo estoy de vacaciones y yo voy a quedarme en mi casa atrancado. No te lleve de eso, sigue. Siga con su comentario. ¿Qué fue lo que le di? ¿Qué fue? ¿Cuál le dio la información de la primera mano? Exacto, él estaba haciendo, él estaba practicando, pero, pero su swing, pero su swing, pero... Ella, Franklin, Franklin, al ingeniero que se ponga lente. Qué duro. ¿Y cuál de la Franklin? Duro, ese es mi... Mira, eh... Siga, ¿qué es lo que tenemos de esta lima? Él está haciendo swing, está trabajando su swing, pero todavía él no se siente cómodo. Es decir, él no se siente cómodo y es un tema que los seguros no quisieron tampoco aprobar, porque recuerden que los equipos están asegurados. Y los metros de Nueva York, por ejemplo, con los cambios que ha hecho, tiene que contar con ese muchacho en el outfield, porque es parte de su proceso para ser competitivos en el este de la Liga Nacional. Un este que tiene a Filadelfia que se preparó, tiene también a un conjunto de Atlanta que todo el mundo sabe que es competitivo. Los Marlins que calladitos han comenzado a colocar un roster de por lo menos de picheo para mantenerse ahí peleando. Entonces, tienen que estar en eso. La gente se pierde un poquito en esos detalles. Tal vez por eso esos nombres no están. Clases es el que más me sorprende. Emmanuel Clase, porque... Lanzó demasiado. Exactamente, pero lanzó demasiado. Y es la pieza clave a nivel de lo que es el cierre de un conjunto, en el caso de Clive. El mejor cerrador. El mejor cerrador. De las grandes ligas la temporada pasada. Y lanzó demasiado. Pero tenemos brazos. Lo importante de este equipo es que tal vez mucha gente dirá, hay unos nombres que como que no me suenan, pero esos son los brazos que tú necesitas. Correcto. La labor de relevo largo. Exactamente, relevo largo. Sí, adelante. No, no, que cuando... Son a lo mejor nombres que se van a subestimar en el caso de Luis García. Luis García viene de ser campeón, si no me falla la memoria, con los astros de Houston. Sí, claro, sí. Jimmy García, José Leclerc, cuando usted escucha, por ejemplo, Héctor Neris. Héctor Neris puede ser uno de esos relevos largos. Viene de ser campeón también. Correcto, dos y tres entradas te pueden lanzar. Me entienden. En el caso de Roances Contreras, en el caso también de Génesis Cabrera, que lo han colocado como relevo largo en ocasiones. O sea, esos son los brazos que tendrán una participación preponderante, no solo por República Dominicana, sino por todas las delegaciones. Y son importantes. Ahora, si usted quiere, por ejemplo, para las entradas finales, bueno, pero ahí usted está, Angel de los Santos, Ronald Blanco. Usted tiene ahí también Gregorizotto. ¿Qué es lo que nosotros queremos? No, no, no. Yo creo que tenemos un equipo muy completo, y todo el mundo vio ese infil, ese infil también muy completo, con velocidad y con una buena defensa. Es decir, tenemos, y también tenemos poder, tenemos de todo. Juventud. De todo tenemos. Tenemos de todo. Juventud. Velocidad. Poder. Tenemos de todo. Poder ocasional. Podemos, en ese caso, lo único que sí hay que resaltar es que el juego pequeño no será nuestro fuerte. No tenemos tantos jugadores que puedan hacer el juego pequeño, en el caso, por supuesto, de Ketel Marte, sí lo puede hacer ocasionalmente. ¿Y insegura tiene velocidad? No, no, muchísima velocidad. Roba mucho ese muchacho. Pero hablo con relación a los toques y demás. ¿Toques? Pero no... ¿En Grandes Ligas? Pero escucha lo que estoy diciendo. No es que se toque mucho en Grandes Ligas, pero por momentos se necesita. ¿Cuántos toques yo he visto? En 162 juegos. Pero escucha lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que sea esa la norma de Grandes Ligas. Pero en un certamen donde usted prácticamente no puede perder, llega un momento del partido donde se necesita. Y usted tiene que contar con ese jugador especialista en eso. Y no República Dominicana. Todos los países. Toques. Sí, sí. Yo no soy amigo del toque, ¿no? O sea, estoy diciendo... Repito, el mismo tema de Bonifacio, que no está... ¿De quién? Pero escucha lo que estoy diciendo. Ah, pero por ahí anda... No, no, no. Pero mira, es el mismo tema de él. Son ocasiones, son momentos del partido. Ahora, ahora, nuestra toalla para sacar el sudor, obviamente, es la cantidad de sluggers que tenemos. La cantidad de jugadores que pueden remolcarte a un corredor promedio desde la primera. Que son demasiados. O sea, estamos hablando de Vladimir Machado, Wander Franco. Tenemos ahí también a Eloy Jiménez, Julio Rodríguez, Juan Soto. O sea, siete jugadores que pueden traerte a un corredor promedio desde la primera base, conectándote el batazo en los canales y demás. Pero Julio Rodríguez es un tipo que tiene también velocidad. Un tipo que... Claro, pero no es del juego tan pequeño. No, claro, porque es que ya el juego pequeño en grandes ligas no se utiliza. Es decir, ¿cuántos tú me puedes decir que son especialistas tocando pelota? Porque ya la Liga Nacional, que se caracterizaba más por tocar pelota porque el lanzador bateaba, ya el lanzador no batea. Entonces, cuando ya tú no tienes ese out fácil, como en el caso del lanzador, ya el lanzador no batea, entonces el toque ha desaparecido. Yo estoy totalmente de acuerdo en que forma parte de la vieja práctica. Estamos de acuerdo. Pero estoy hablando en cuanto a la dimensión del torneo, del certamen. Es demasiado corto y todas las oportunidades hay que tratar de aprovecharlas. Hay que tratar de aprovecharlas porque tenemos un super equipo. Ahora, eso no nos puede a nosotros quitar de que en un momento del torneo los bates se caigan. De eso es donde me muero yo. ¿No me entiendes? Ahora, para los dolidos, atención con esto, para los dolidos que creen en la persecución, que República Dominicana y que José Ramírez y que Manuel Clase, aquí yo le tengo una listica de los jugadores que se quedaron por Estados Unidos. Ajá. ¿Cuáles se quedaron? Unos nombrecitos regulares, pero para mencionarse. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién se quedó? Bryce Harper. Sí, eso muerto, sí, eso muerto. Trevor Story. También eso es la historia de otro. Tony Edman. Alex Brickman. Ah, Brickman, espérate. Austin Riley. Riley. Swanson, eso es un muchacho muy bueno. Sí, Swanson, Swanson es un muchacho con un talento. Se quedó también Seager. ¿Corey Seager? Se quedó. Kevin K. Meyer, porque estuvo lesionado evidentemente. Un tal Aaron George. El juez. Un tal Giancarlo Estanto. Un tal Byron Broxton. Un tal Christian Yelich. Un tal Max Muncy. J.D. Martínez, obviamente está entrado en edad, pero un tal Max Churchill. Un tal Jacob DeGrom. Un tal Corbin Burns. Uy, qué bien. ¿Eh? Me gusta. Ah, ¿te gusta? Claro. Shane Bieber. También. Guzman. Josh Hader. Se quedó Cole. Se quedó Burley. Bien, bien, como debe ser. Y son peloteritos eso. ¿Peloteritos? Peloteritos. Ah. Claro, para el dominicano que sufre de delirio de persecución. Y para que nosotros entendamos que a todo el mundo se le quedaron peloteros. A propósito de eso, el roster, tú tienes el roster completo de Estados Unidos. Claro, claro. Sería bueno tal vez ofrecer por lo menos a Estados Unidos. Es un muy buen equipo, pero no es nada parecido a lo que se suponía que iba a ir. A lo que se suponía. A lo que se suponía, claro. Según la posible alineación de Estados Unidos. O sea, eso fue una locura. Pete Alonso, Tim Anderson, Nolan Arenado, Mookie Betts, Paul Goldsmith, Kyle Igasioca, Jeff McNeil, Cedric Mullins, JT Real Muto, Kyle Schwarber, Will Smith, el infielder, no el lanzador, Mike Trout, Kyle Tucker, Tria Turner, Bobby Witt Jr. Los lanzadores, Jason Adam, Daniel Barth, David Bednar, Néstor Cortés, Kendall Graveman. ¿Pero qué es Néstor Cortés? Néstor Cortés, el de los mulos del Bronx. ¿Pero Néstor Cortés, el del bigote? Sí, señor. ¿El que lanzó aquí toda la cosa? Una vez. Mary Kelly. ¿Pero se ha marcado? Clayton Kershaw, Lance Lynn, Nick Martínez, Miles Mikolas, Adam Otavino, Ryan Pacheco. Chris Presley, Brooks Rayleigh, Brady Singer, Adam Weinreich, quien dijo que lo estaban... ¿Pero era Adam Weinreich? Sí, sí. El ancianito, el ancianito de los cardenales de San Luis. Dijo que Yaddy Molina lo estaba reclutando para Puerto Rico. Y Devin Williams completan los lanzadores para Estados Unidos. No, no, es un muy... Pero ven acá. En una alineación donde usted tiene a Mookie Bet, a Arenado, a Goldsmith, usted tiene a Real Muto, tiene a Carl Schwarber, tiene a Mike Trapp, tiene a Tria Turner. Óigame, mi hermano. Es difícil, pero en nada se parece. Pues imagínese que ese equipo hubiese tenido a quién, a Josh. Que ese equipo hubiese tenido a... Aquí en Maestanton, que ese equipo hubiese tenido en la rotación a Schercher, a DeGrom, a Bryce Harper. Tú sabes, ya hubiese sido otra cosa. Ahora, con Dominicana habrá que matarse. A nosotros habrá que ganarnos. Yo no sé si que Estados Unidos, que si Japón, que si Venezuela, que dicho sea de paso, Venezuela tiene un muy, 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 muy buen equipo. Puerto Rico tiene muy buen equipo también. Pero a Dominicana van a tener que matarla. Bueno. No, claro. Pero la gente, yo creo que, yo vi por lo menos el feedback y comentarios de personas en el transcurso de la noche, en lo que fue cuando hicieron el anuncio y ya se colocó en las redes sociales los nombres ya de manera oficial. Y la gente estaba conforme, comenzaron a hacer ciertas preguntas de algunos jugadores, pero por cierto desconocimiento, pero la gente se... Mi única inquietud fue la reinclusión, vamos a decirlo así, de Nelson Cruz, y lo digo de esta manera, porque el mismo Nelson Cruz había testificado en ruedas de prensa que él prefería darle su puesto en el roster a un jugador más joven y que la iba a aprovechar más que él. Esa ha sido mi única inquietud en cuanto al roster de República Dominicana. Bueno, Robinson ganó, entiendo que por temas de honra, por lo que ha representado históricamente a la República Dominicana y demás, su último clásico mundial, entiendo que en ese sentido también es una voz, es una voz dentro del dugout, dentro del clubhouse. Y entiendo que ahí la paso un poquito, pero no sé, en la reinclusión como pelotero, sobre todo con ese último testimonio, no sé si usted se quedó con esa parte de Mel Rojas, donde él dijo, a los peloteros nos dijeron, tomen su espacio. No, que yo soy gerente, resuelvan como peloteros, reúnanse como peloteros, hagan ustedes lo que ustedes quieran, como peloteros. Y no sé hasta, repito, a lo mejor soy tan ignorante en la materia, pero no sé hasta qué punto sería tan prudente que el gerente esté inmiscuido en el ambiente del pelotero. Aunque es un pelotero activo en grandes ligas, pero ya usted sabe, es el gerente del equipo en el grupo de peloteros. Sí, pero son temas que se manejan muy diferentes, es decir, el concepto de grandes ligas es grandes ligas, por eso aquí, cuando Mel Rojas habló, habló de que lo dejaron ser como debería de ser, como eso en otras ligas, aquí en República Dominicana somos muy suyéneri. Sí, claro, pero el tema, no, 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 es otra cosa, es otra cosa, pero yo... No, 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 yo creo que ahí no, eso no... Nelson Cruz está tan, tan ready como para que otro que pueda desempeñarse en otro rol... Vamos a ver. Y no estoy hablando aquí de Bonifacio, estoy hablando de cualquier otro jugador de posición. No, 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 porque si tú me vuelves a mencionar a Bonifacio... No, 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 para que la gente no piense. Yo voy a decir que es un jugador que lo está mandando. No, no, para que la gente no piense. Ya es justo. Se quedó, por ejemplo, Laureano, por ejemplo, que tiene buena velocidad. Yo creo que Laureano estaba lesionado. Sí, él pasó un tema... No, él tuvo un temita personal. Tiene un temita por ahí también. Tuvo un tema personal la temporada pasada, pero en el mismo caso de Cristian Pache. Pero, bueno, esto es lo que tenemos y de mi parte lo único que les digo es apoyemos a nuestro equipo, que con nosotros todo el mundo va a coger lucha. Mira, gracias a Manuel Castillo, nuestro amigo Manuel Castillo, que nos envía la República Dominicana en las líneas de Las Vegas, el favorito. Dominicana favorito le sigue Estados Unidos, después está Japón y Venezuela. Son los primeros cuatro equipos. ¿Quién es el favorito? La República Dominicana. ¿Favorito? Favorito en las líneas de Las Vegas. ¡Uh! Favorito, pero ligeramente favorito. El segundo es Estados Unidos, después le sigue Japón y después el equipo de Venezuela. En un quinto lugar está Puerto Rico, para los favoritos de las líneas de Las Vegas. O sea, que ahí más o menos Japón, obviamente que nunca se queda. ¡Arigato! ¡Arigato! Japón siempre está entre los favoritos, pero bueno, apoyemos a nuestra República Dominicana, que con una que otra diferencia, bueno, esto es lo que tenemos. Bueno, y nada, apoyemos a R.D. hoy y el mes próximo. ¿Ese es Juan Antonio que está ahí? Sí, señor. Exactamente, está esperando ya su turno acá para también hablar de lo que es la NFL y el Super Bowl.